Algo, algo de ti me gusta Pero algo, algo de ti me asusta Y yo no sé qué es, yo no sé qué es Algo, algo de ti me puede Pero hay algo, algo en ti Que duele Yo no sé qué haré Yo no sé qué haré Yo no sé qué haré Pensar en huir O dejarme atrapar Dudo y cuando dudo pierdo Ya ni a mí me entiendo Abrirme hacia ti O encerrarme a temblar Sé que igual de cualquier modo No puedo tenerlo todo Algo, algo de ti Algo, algo de ti ¿Por qué? Estamos afilando Hola Bienvenida Bienvenida ¿Cómo están? Vamos a hacer la presentación formal de Débora Vamos a invitarlos a ver un tape de ella Y seguimos conversando con ella Nuestra próxima invitada nació en Buenos Aires A los 15 se fue a vivir con un novio que la doblaba en edad A los 16 ya estaba en las tapas de las revistas Y así empezó su carrera como modelo de pasarela Un par de romances de alto perfil La pusieron de vuelta en poca de todos Al mismo tiempo empezó a conducir un novedoso programa de televisión Llamado El Rayo A pesar del éxito se bajó y se fue a vivir a Londres Siempre le gustó la música y también los músicos En el 95 formó una banda llamada Plum Luego otra llamada Los Imperfectos Y finalmente lanzó su carrera en solitario Es modelo, es conductora, es cantante Débora de Corral Bravo Bienvenida Bienvenida nuevamente Bravo, el armadito ese Tocó, qué producción Tenemos aquí Nunca o una eternidad Que es el disco que acaba de salir a fines del año pasado Disco que llevó su tiempo Cómo llevan tiempo las cosas a veces, ¿no? Sí, cuando uno le pone así mucha tensión y mucha intención El tiempo pasa volando pero pasa el tiempo Viste cómo es Pero es un tiempo que no te mantuviste quieta sino que mientras lo grababas y lo producías con mucha gente Porque el disco está producido por muchos, son distintos temas producidos por distintos músicos Te mantuviste tocando Todo el tiempo Y de cualquier manera la verdad que fue más el tiempo que tardé en plantearme hacer este disco Una vez que planteé hacerlo el disco salió bastante rápido dentro de todo Se hizo entre, se grabó entre noviembre del 2010 y febrero y marzo del 2011 O sea que la grabación no fue tan tortuosa ni tan larga Bueno chicos, pasan cosas, esto es en vivo Es mío igual, es mío, es mío Pero en todo ese tiempo Se sacaron el disco Sí, ahora lo voy a recuperar No importa chicos, tortuoso Disco producido entre otros por Campodónico Juan Campodónico produjo tres temas Primero, esa fue la primera etapa de producción del disco Que fue en noviembre Justo lo agarré a Juan en un parate de dos semanas Entre que estaba produciendo su disco Que está buenísimo, por cierto, también Se llama Campo Y cosas para Bajo Fondo Y le gustó lo que estaba haciendo Dijo, bueno, tengo un par de semanas para grabar tres temas Y me dije, bueno, vamos, me mando a Montevideo No tenía hecha ni preproducción ni nada Pero bueno, confié en el talento y en la experiencia de Juan Que es muy vasta Campodónico es un músico, para quien no lo conoce Un músico uruguayo extraordinario Gran productor Que bueno, es uno de los cofundadores de Bajo Fondo Y también produjo y produce varias bandas Como el Cuarteto de Nos Y bueno, nada Se armó un equipo charrúa Muy simpático y muy grosso Que resolvió la grabación de estos tres temas Que es algo, el corte Y dos más En un par de semanas Yo después volví a casa A seguir componiendo Y en marzo, en febrero Arranqué las grabaciones del resto El disco es muy lindo Gracias Es muy lindo Y es un disco que Ok Tiene mucho tiempo seguramente de composición Muchas de estas canciones Vienen de Porque digo, a ver Vos venís en la música tocando hace muchísimo tiempo Sí Tu primer disco solista Así Sí Perfectos Estuvo por ahí Estuvo Plum Pero estas canciones imagino que tienen Tienen sus años No De hecho están todas compuestas en el 2010 Ok Están todas hechas para este disco en particular Salvo una que se llama Quien cayó Que si es de la época de Imperfectos Banda que conocen vos y tres más Este Y es una canción que me gusta mucho Dije, bueno No, no se llegó a escuchar demasiado Y está sonando Por eso se lo llevaron Para ponerlo Muy bien Muy bien Tenía que hacerlo sonar Claro Chicos, por favor Qué pilas esta producción, eh Porque en el vivo pasan cosas Pero bueno, aparecen micrófonos Sí, sí Suena el tema Es fantástico Te están resolviendo todo, viste Fantástico Te veo, te escucho hablar Eras una nena cuando empezaste Porque ahora te veo y sos una piba O sea, no tenés 50 años Pero hiciste una carrera de No, pero tengo unos añitos No, pero tenés una carrera re larga O sea, a mí me parece que el rayo fue hace Es que fue 500 años Fue hace 500 años, mi amor Y te lo eras re lena cuando lo hiciste entonces Era, era un bebé Era un bebé Tenía 20 años Y sí, era un bebé ¿Hace mucho que no te ves? ¿En el rayo? Tanto me mandan, viste Algunos fans suben cosas bochornosas del rayo Y aledaños y otras cosas Tenés cosas bochornosas para vos, mirá Oh, Dios A ver Oh, no Mi nombre es Débora de Corral Y es el primer programa del rayo Estamos acá en el tigre Y bueno, vamos a ver qué pasa acá al tigre Hoy vamos a tener Débora El backstage del video matador de los Kajaks Y un completo informe sobre las modelos y los desnudos Creo que no podría Pero bueno, todo eso lo vamos a ver en un ratito Este programa fue un éxito Pero aparte marcó como un antes y un después también En la forma de visualizar, en la forma de comunicar Digo, vos tuviste que ver en todo eso Yo supongo que tuve que ver en cuanto a la personalidad al conducir Obviamente el tema de la idea de edición y de tipo de programa Que en lo que se basó mucho la personalidad del programa también Obviamente no fue idea mía, yo era un bebé, tenía 20 años Yo lo que hice fue ponerle mucho de mi forma de hablar El hecho de que las entrevistas fueran totalmente descontracturadas Bueno, en la conducción marcaste algo Y eso lo pusiste vos, por más que te diga Supongo Pero bueno, también creo que lo que tenía también de gracia el programa En cuanto a las entrevistas era que la gente Incluso ciertos pesos pesados, bastante amargos a la hora de dar notas A la media hora de hablar conmigo ya estaban ablandadísimos Porque yo no les preguntaba por ahí lo típico que les preguntaba a todo el mundo O no iba por el lado mala onda Después la mala onda la ponían ellos en la edición y ponían subtítulos No, en serio ¿Te enojabas con eso? Yo no, no, algunos se enojaban, a mí me parecía graciosísimo De hecho, igual no era con mala intención, era todo bastante light Pero en ese momento mientras hacías el programa ya estabas con la música dando vueltas en tu cabeza La música siempre estuvo dando vueltas en mi cabeza, yo siempre canté Lo que pasa es que hasta que encontré la forma y el método y un instrumento con el cual componer Pasó mucho tiempo Yo le tenía como por ahí mucho respeto Tal vez en demasía al tema de tocar un instrumento y componer En cuanto me relajé y le perdí esa especie de miedo Y agarré una guitarra y dije, ah bueno Empecé a analizar también las canciones que me gustaban mucho, como estaban compuestas Y digo, wow, este tipo compuso un temón con tres acordes ¿Por qué yo no puedo? Y ahí me animé y empecé a componer Tenemos Plum Para ver Plum, qué antigüedad, ahí va La angustia, la angustia 90, es dark ¡Para ver task Solo Todo Pasado disorders No es una betting No, 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 no. Los noventas, no, esa cosa como medio afectada y un poco dark, tengo problemas y me agarro la cabeza, miro para arriba, miren, miren, es gracioso, qué sé yo. Soda Stereo venía de hacer Dínamo. ¡Claro! Entonces, en poco, todo ese sonido, ¿no? Esa cosa sónica de los noventas. ¿Y cuándo te fuiste después a Londres? Porque estuviste un tiempo largo. Me fui justo ahí después, después del rayo. ¿Te pareció mucho? Me pareció mucho, en serio, sí, me pareció mucho. Era muy chica y si bien me encantaba que me fuera bien el éxito y todo eso, que tiene su lado así como buena y su lado bueno, interesante y excitante, también tiene toda otra parte que es como una sobreexposición y cuando sos muy chico, tener tanta exposición por algo que no estás seguro bien de lo que estás haciendo y no es algo que por ahí nazca de vos y tanta gente que te sigue y que cree que sabe quién sos y viste una cosa como medio extra. Me pareció demasiado fuerte, así que dije, chicos, me parece que me bajo un ratito. Lo que pasa es que me bajé un ratito bastante largo, me colgué unos tres añitos o más y después cuando volví, en realidad, dije, bueno, voy a volver a Argentina a ver qué se puede hacer. Había cambiado todo, ¿no? La estética de las cosas, la intención de las cosas en la tele, o sea, todavía se había puesto como un poquito más heavy, más mala onda. Claro, tú viste cuando estaba arrancando. Y ahí no me hallé, ¿viste? Dije, no, acá está, esto realmente, qué bien, qué bueno que estaba cuando yo lo estaba haciendo, qué pasó acá. En realidad todo pasó porque te fuiste. Sí, claro. Tremendo. Pero volviste más con la idea de la música como precisa. Volví con la idea de, sí, no tan, no tan, no, no volví con una idea precisa, volví con la idea de volver a mi país y ver qué hacía. Y recién, recién después del 2000 empecé a pensar seriamente en hacer música y bueno, y empecé a buscar, este, ¿por dónde? Hasta que finalmente en el 2004, 2005 agarré una guitarra y me animé y empecé a componer. O sea que todo tuvo su, se me hizo un poco de goma. Es cuando entendiste que eso era un poco un juego, digamos, ¿no? Que se podía componer con tres acordes una canción muy bonita. Claro, y sí, era todo un descubrimiento para mí. Es algo que yo obviamente sabía de melómana que soy, de haber escuchado música durante tanto tiempo, pero que de ahí a ver que uno mismo lo puede hacer, es otra cosa. Y hoy estás tocando con un montón de músicos de mucha trayectoria, quiero decir, está Gonzalo a horas tocando con vos en la banda. Está Gonzalo, amigo tuyo también. Muy gran amigo. Que también toca con vos a veces. Tocamos juntos a veces. Y que además de hacer, de tocar en la banda completa, a veces cuando hacen cosas más acústicas está él y hace... Ah, no, 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 totalmente. Con Gonzalo ya tenemos un par de años largos de compañerismo musical, en los que, bueno, él me acompaña en vivo en la banda, eléctrica, también acústica, y yo a veces lo acompaño en sus shows, cantamos algunos temas a dúo, estamos componiendo algunas cosas. Y nada, un lujo, es un guitarrista y músico increíble, ¿no? Y mañana, pasado mañana, el día viernes, en Mar del Plata, vas a estar tocando con tu banda y con un montón de bandas que para mí están proponiendo algo muy interesante dentro de la escena. Sí. No lo soporto, que es Daniel Melero, que es... Banda de turistas. Banda de turistas, Gonzalo. Gonzalo, que va a estar, además de tocando la guitarra conmigo, va a estar presentando su banda. Y, bueno, este es el sábado, no, el viernes. El viernes. El viernes a partir de las 6 de la tarde, más o menos, en el Centro Cultural Victorio Campo, o la Villa Victoria, como le dicen en Mar del Plata, que es un lugar increíble, era la casa de Victorio Campo. Es un lugar súper mágico. Y es gratis, muchachos, es gratis. Es muy importante. Claro que es muy importante. Sobre todo, al fin de mes en Mar del Plata, están todos quedaron... Es un lugar que es hermoso, lo visitamos con el programa y es una belleza. Sí, 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 es divino. Divino y va a estar buenísimo. Y la proximidad de la playa, siempre está bueno tocar y poder después ir. ¿No? Claro. ¿Viene una parte, una sección? Tremenda. Adelante. Vos que estuviste afuera y todo, te vamos a medir el nivel de argentinidad. Con el cuestionario argentino. Y la primera pregunta, son dos preguntas, con opciones y una prueba, que es eso que estabas viendo cuando que dijiste. ¿Y esto? No. Sí, sí, pero ya va a llegar, ya va a llegar. ¿En qué año se formó la banda Soda Estéreo? Es muy fácil esto para ella. No tengo idea, pero debe ser a principios del 80. ¿1982, 1984 o 1985? Bueno, no, 82 entonces. Muy bien. Correcto. La segunda dice, Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Pero según el tango, ¿qué pena tiene Malena? ¿Tiene pena del corazón? ¿Tiene pena de abandonión o tiene pena de un viejo amor? De abandonión. Muy bien. Correcto. Y la última es la prueba del yo-yo. Débora, la televisión cambió tanto. Paso, paso, chicos. Listo, no quiere. Perfecto. Se niega. Es la primera vez que nos pasa. No, no, al yo-yo. No, no, al yo-yo. Argentinidad media le tenemos que dar. Pero hay que obsequiar igualmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Tome, obsequiale. ¿Sí? Más cerca. Bueno, perfecto. Esa es la remera para dormir. No solo soy perfecta, también soy argentina. Es la remera para dormir de vivo. Me encanta. Esta es de colección. Sí, para que compongas, dormís con esa remera y componés. Divino, componés divino. Sí, total. ¿Y decidiste entonces que la música es definitivamente lo tuyo? ¿Atrás quedó la modelo, la tele, todo? Sí, la tele sobre todo. No creo que vuelva a ser tele, pero modelo cada tanto hago algo porque está bueno, porque no, está bien remunerado. Es fácil hacerlo y si todavía me quieren lo haré. Es así de simple. Así que no tengo ya el prejuicio, ni yo misma, ni tampoco veo que esté ese prejuicio tanto ahora de que si sos música o si te dedicás a la canción no podés ser modelo. Me parece que es una pavada. Una cosa no quita la otra. En un momento estuvo. No voy a componer ni cantar peor por hacer fotos. O sea que en algún momento estuvo, sí, por ahí eran otras épocas, no sé, pero ahora realmente no lo veo, por ahí yo no, o no me importa. No sé. Bueno. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Pero, de nada, igual estaría bueno que pongan el video que va en vez delante del viejo. Va a ir, va a ir. Perdón, no hay en el comentario, gracias. Video que dirigió, ¿quién? Lo dirigió Lodo Mario, que es un director relativamente nuevo de la escena así indie, del del cine, que de hecho está también, está presentando su ópera prima que se llama Olimpia. Así que, un chico muy talentoso que también trabaja con bagasónicos y otras gentes. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes.